Bueno, primero que nada, celebrando esta amplia participación en esta fiesta democrática, vemos una gran afluencia de participación. Se han instalado más del 86% de las casillas en todo el Estado de México. Nos da mucho gusto que haya ese interés ciudadano por participar de manera libre, de manera democrática, en la elección más grande de la historia de nuestro país. Entonces, estamos atentos a que esta jornada, primero que nada, transcurra en paz, en orden, con una alta participación y que sirva como un gran ejemplo de fiesta democrática a todo el país. ¿Cuál es el balance que tiene de la apertura? Tenemos noticias de algunos incidentes. Se han reportado algunos incidentes, es el caso del EGPEC, donde hubo algunos disturbios y pudo volverse a colocar la casilla, pudo volverse a instalar. Y en la mayoría de las casillas de todo el Estado de México, transcurre con normalidad la jornada. Esperemos que eso siga siendo así. Está siendo monitoreada por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional, autoridades municipales, los tres órdenes de gobierno de manera conjunta, para que transcurra en paz, en orden, de manera libre y con una gran fiesta democrática. Hoy hablamos con los ciudadanos votando y ejerciendo este derecho y nos da muchísimo gusto ver que haya una gran participación como la que estamos viendo aquí el día de hoy, porque eso habla de ese gran interés ciudadano en ser parte de la elección, en definir a sus autoridades y en definir el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.